La hora del tiktok Si hombre, si quieren Aquí va ya el proyecto Ya tienen una mano las puertas Faltan la segunda El turín ya le anda andando Aquí ya estuvo Desarmamos Estas puertas Para hacer esta del closet Desarmamos esa Vamos a armar Después la otra aquí Aquí tenemos La munición Vean todas Las herramientas que estamos usando Y aquí ya llevan Y ya van Aquí la pintura Pusieron todo Vean todo aquí el tape En el baseboard Vean como va quedando Aquí también en el closet Aquí también en el closet Miren Ya para que quede bien Gracias amigos Por seguir viendo los videos Hoy es martes Bendiciones Para todos Bye Adiós Adiós